Ford Tourneo Custom PHV Maniobra de esquiva. El Ford Tourneo Custom PHV ya ha conseguido un récord antes de empezar la prueba. Es el vehículo más alto que ha pasado por nuestro circuito. Esta furgoneta mide 2 metros de altura, su anchura es casi la misma y la longitud no llega por 3 centímetros a los 5 metros. Como podéis ver en las imágenes la velocidad máxima a la que ha pasado la esquiva ha sido baja, solo 68 kilómetros por hora. Los 2.682 kilogramos que pesa no son una ayuda pero tampoco lo son los neumáticos, unos Goodyear Efficient Grip Cargo, que nos han parecido malos por la adherencia que dan. Algo que también hemos corroborado en nuestras mediciones de frenada, como podéis ver en la prueba que hemos publicado en Kilometro77.com. La puesta a punto me ha dejado muy buenas sensaciones con una suspensión que logra que la carrocería se balancee muy poco. Esto sí es gracias también en parte a los neumáticos que pierden la adherencia pronto y se produce un apoyo menos fuerte que con unos mejores. Slalom Durante el slalom lo más complicado es intentar no salirse del asiento. Aunque la carrocería se inclina poco, se va sentado tan alto que el movimiento del cuerpo es amplio. El tourneo Custom PHEV fluye entre los conos con suavidad e incluso con cierta elegancia.